Bueno, aquí tenemos en este circuito una fuente de corriente, corriente de entrada, tenemos dos resistores en paralelo y aquí tenemos la corriente de entrada que vale 0.1 de ampere, el resistor 1 tiene un valor de 50 ohms, su resistencia, el resistor 2 tiene un valor de 10 ohms, su resistencia, y nos están preguntando cuánto vale la corriente que circula por el resistor 1 y por el resistor 2. Entonces, obviamente, pues para calcular la corriente que circula por el resistor 1, se calcula como la corriente de entrada por el resistor 2 entre la suma de los resistores. Si sustituimos datos, pues 0.1 por 10 es 1, tenemos unidades de ampere por ohm, aquí está, sobre 50 más 10, pues son 60 ohms, ohms entre 11 se simplifica dándome la unidad y me queda precisamente unidades de ampere. Haciendo la división, pues sería 0.01667 de ampere, o recorriendo el punto de sumar tres lugares a la derecha, pues sería 16.67 de miliampere. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿Nudas? ¿Qué significa el profesor? ¿Qué significa la figura que tiene terminación en los resistores? O sea, la rayita. ¿Alguien sabe, muchachos? No. Es el símbolo de tierra. O GND por sus siglas en inglés de ground. Tierra. ¿Sale? Eso es lo que significa. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno. Luego entonces para calcular la corriente que circula por el resistor 2, pues ya sabemos que es la corriente de entrada I. I subíndice I por R1 entre la suma de los resistores. Se sustituyen datos. Tenemos 5 ampere por ohm entre 60 ohm. Se simplifica ohm entre ohm. Me queda amper. Y sacamos quinta 5, que es 1, quinta 60, que es 12. Haciendo la división me quedaría 0.8333 constante de amper. O bien 83.33 de miliampere. ¿Alguna duda? Este teorema se llama el teorema de Norton y es divisor de corriente. Y es mucho más rápido así que en la forma tradicional. Por divisor de corriente, por teorema de Norton. ¿Vale? Entonces, en la forma tradicional, pues tendríamos nuestro circuito. ¿Vale? La forma tradicional, nuestro circuito equivalente, que es este. Tendríamos que calcular primeramente la resistencia equivalente, ¿verdad? Pues también paralelo. Entonces tendría que ser el recíproco de los recíprocos de los resistores. Entonces ya sabemos que se multiplica este por este, me da este, más este por este, me da este. No. A ver, este por este me da este. Y este por este me da este entre este por este. Aquí está elevado a la menos 1. Para quitar este menos 1, pues el recíproco de esto, ¿verdad? Aquí está. Por eso decimos el recíproco del recíproco. Aquí está. Luego abajo de este está la unidad y se multiplican los extremos quedándome en el numerador y los medios en el denominador. ¿Vale? Luego se sustituyen datos. Aquí me faltó un paréntesis. Aquí me faltó un paréntesis. Y entonces 50 por 10 me da 500 unidades ohms por ohms. Me da ohms cuadrados. Abajo tengo 60 ohms. Ohms cuadrados entre ohms. Simplemente me da ohms. Sacamos décima a 500 y décima a 60. Me da 56 respectivamente. saco mitad a 50. Me da 25. Saco mitad a 6, que son 3. Y sería la resistencia equivalente a 25 tercios de ohm. O haciendo la división es 8.33 de ohm. Luego de aquí sabemos que como el circuito, los resistores están en paralelo, pues el voltaje es el mismo. Entonces sabemos que el voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente, o sea, de la entrada, es igual a la resistencia equivalente por la corriente de entrada, de la fuente de entrada. Entonces se sustituyen datos. La resistencia equivalente sería este valor. La corriente de entrada sería este valor. Se multiplica y me da este valor. Entonces sería el voltaje de entrada, que sería en estos dos. Acuérdense que el voltaje es el mismo. Están en paralelo. Luego entonces sabemos que el voltaje en el resistor 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente 1. Aquí despejamos la corriente 1. Me da voltaje de la resistencia 1 entre R1. Se sustituyen valores y me da este valor. Que este valor que está aquí, pues es el mismo que calculamos por teorema de Norton, por divisor de corriente. Es el mismo, ¿ya viste? ¿Se está entendiendo mucho? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Dudas? No. Ok. Es que parece que estoy hablando solo. Luego aquí, pues obviamente el voltaje en el resistor 2 se calcula como la resistencia 2 por su corriente que circula en el resistor 2. Y aquí despejamos. Esto significa que esto implica que despejamos a la corriente. Me quedaría el voltaje del resistor 2 entre el resistor 2. Se sustituyen datos y me da este valor, ¿verdad? Entonces este valor es el mismo que calculamos por teorema de Norton, ¿ya? Divisor de corriente. ¿Qué diferencia ves entre un divisor de corriente, teorema de Norton, al tradicional? ¿Cuál es la diferencia, Montuchos? Básica. El número de pasos. Bueno, sí, el número de pasos, claro, el divisor de corriente, pues hay menos pasos que en el tradicional, claro. ¿Qué otra cosa ves diferente? Diferente. O sea, sí es correcto. ¿Qué más, Montuchos? ¿Qué ves diferente? Y que si te das cuenta aquí, pues no calculamos para nada el voltaje, ¿sí? Para nada. Mientras que en la forma tradicional es necesario calcularlo para poder calcular yo las corrientes en la forma tradicional. Pero por teorema de Norton, divisor de corriente, no es necesario. Acortamos pasos, como decía Cristian. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí. Ahora, el análisis dimensional, sobre todo en la forma tradicional, digo, ¿por qué? En teorema de Norton creo que no hay problema, ¿verdad? O sea, aquí se ve lo, lo, ¿verdad? Decía ohms entre ohms y me quedan persas. O sea, no hay problema, no tengo problema. ¿Vale? Pero aquí, pues obviamente estamos multiplicando nosotros, bueno, al despejar la corriente sería volts sobre ohms. Entonces, otra vez, ¿verdad? Recordando que un ohm es igual a un joule sobre amper por coulomb, o bien que un ohm es igual a un volt sobre amper, y también que un amper es igual a un coulomb sobre segundo, que un volt es igual a un joule sobre amper por segundo, o es igual a un joule sobre coulomb. Entonces, el voltaje, las unidades de volts, las podemos reescribir como joule sobre amper por segundo. Aquí está, es esta, ¿verdad? Y el ohm lo podemos reescribir como joule sobre amper por coulomb, que sería esto. Simplemente multiplicamos los extremos y me quedan en la parte del numerador. Multiplicamos los medios, me quedan en la parte del denominador. Simplificamos, ¿verdad? Joules entre Joules me da unidad, amperes entre amperes, me da unidad, me queda coulomb sobre segundo, y ya sabemos que coulomb sobre segundo son unidades de amperes, precisamente. Entonces, por eso nosotros dividimos el voltaje entre ohms y hacemos que me da amperes. ¿Tienen alguna duda hasta aquí muchachos? No. Muchas dudas que tengan.